Sonia Jordán Montaño, 62 años, de Coyoacán. Uber es un excelente, súper excelente servicio. Siempre traen el carro limpio y su cajuela desocupada. Ocupo silla de ruedas y cuando he solicitado el servicio, aparte de que su atención conmigo es muy buena, tienen el espacio de la cajuela libre para guardar mi silla. En cambio, si me subo a uno que circula en la calle, traen una cochinada de coche, mugroso, apestoso y con cajuela llena. Bueno, ¿y eso si se dignan a levantarme al ver mi situación? Sergio Vázquez Ramos, 37 años, de la Colonia Postal. Manelic, todo el transporte está regulado por la Secretaría de Transporte, o sea, CETRAVI. Uber debe ser regulado por esta institución. Estoy en el transporte. No, es que no es transporte, es un transporte particular, es un contrato entre particulares. Varían. Y ese es el intríngulis donde no lo han podido regular en ninguna parte del mundo. Y no sucede solo con Uber. Ahora está sucediendo con los hoteles. La gente ya no llega a un hotel. Tú abres tu aplicación y resulta que alguien te renta un cuarto en su casa. Y ahí llegas. Y se están brincando ese nivel. Pero como el trato es de persona a persona, pues no hay una regulación que los alcance. Yolanda Martínez Barajas, de 68 años, en Azcapotzalco. Hay otro servicio de autoseguro que se llama Cabify. Ahí les hacen un examen de manejo. Deben ir de traje. Bien bañaditos. El taxi debe estar siempre muy limpio. Sin rastros de olor. El conductor se baja para abrirle la puerta al pasaje. Siempre llevan su PGS. Todo esto lo sé. Su PGS. No, no. Yo pienso que debe ser su GPS. Su GPS. Todo esto lo sé. Porque mi nieto... Todo esto lo sé porque mi nieto de 27 años conduce a un auto de estos. No manejan dinero. Todo se maneja por tarjeta de crédito. Y es un excelente servicio. Es lo mismo que Uber. Es exactamente lo mismo. Nada más que Uber tiene una marca que es internacional. ¿Qué edad tiene su nombre? Y por eso ha tenido mucho éxito. Tú te vas con Uber a cualquier país del mundo y lo sigues usando. Basilio del Río Villegas, 77 años, de Tlalnepantla. Iba regresando de un viaje. Llegué a la estación de autobuses del norte. Y pagué 180 pesos por el servicio de taxis de sitio que tienen ahí. Y al pedirle al taxista que guardara mis maletas, me dijo... Ay, perdón. Pero la cajuela está descompuesta. Total que iba todo incómodo con las maletas adelante. Y al ver el suelo, estaba lleno de botellas de refresco y bolsas de papas vacías. No se quejen. Su servicio es descuidado. Y el de Uber no. Amigos taxistas, estamos hablando de esto a propósito de una manifestación monstruo que tienen planeada para el día de hoy. Y son expresiones de quienes hemos tenido necesidad de usar ese servicio. Y comprobamos que es decepcionante. Pero las centrales de autobuses son un tema casi aparte. Porque podríamos escribir un libro de todos los problemas que hay. Porque es como el aeropuerto. Peor. Pero peor. Te cobran lo que les da la gana. Te suben donde les da la gana. Y además todos te estiran la mano. Desde el que te lleva el taxi hasta el que te abre la puerta. El mismo taxista, a pesar de que te trata como su suegra. Se queda parado. Te pide tu opinión. Me gusta lo de la suegra. Sí, es cierto, te tratan como tu suegra. Te vas corriendo. Alfredo Ibarra Arroyo, 65 años, de Venustiano Carranza. Soy taxista y me pareció muy buena la opinión de la doctoradora. Sobre todo los gastos que tenemos como taxistas. Pero olvidaron comentar que llevamos tres años sin aumento de tarifa. Sin contar que este año aumentó la gasolina. Pero finalmente estoy a favor de Uber. Porque es competencia. Si yo pudiera, me iría con ellos. María Magdalena Romero Trinidad, 56 años, de Ixtapalapa. Por favor, denme el número telefónico de Uber. Ya lo quiero probar. No es que no se da ese servicio por contacto telefónico, sino por internet, ¿no? Claro, necesita usted tener internet y un teléfono inteligente donde se pueda descargar la aplicación. Cualquier teléfono inteligente, hay muy baratos. Y tarjeta de crédito, necesaria. Mario Gómez Ruiz, 52 años. ¿Las aseguradoras saben que los carros de Uber prestan un servicio público? Porque para un coche particular cuesta 10 mil pesos con cobertura amplia. Y para un taxista, de 15 a 20 mil pesos. Uber, ¿qué tipo de seguro le da al usuario? Soy taxista en el distrito. Y mi seguro solo cubre un siniestro si estoy dado de alta. Perdón. Como servicio público, no como particular. Yo... Haz cobrar un seguro de un taxi. Hijo, Dios mío. Mejor lo... Te despides. Tienen un tipo de seguro, ¿cómo se llama? Que se paga como en cuotitas. Flotilla. Flotilla no tiene otro nombre. Te me escapo ahorita. Pero cobrar un seguro en un taxi cuando te pasa algo ahí encima... Ni hablar. Te despides de tus gastos médicos y te vas. ¿Cómo se llama? Es que es como... Que lo pagan como en abonos chiquitos. Tiene un nombre. Mensualmente. Sí, pero no es como meses sin intereses o esas oportunidades. Sino tiene una cosa como una tanda. Y entonces si no lo liquidan, no te lo pagan. No, no. Cuidado, ¿eh? Y bueno, Uber funciona como cuando yo llevo a mis compañeros del trabajo a la casa. Sí, exactamente igual. Los cubre igual. Jorge Rodríguez López, 65 años en Gustavo Amadero. Soy trabajador en una casa de las Lomas de Chapultepec. Y en la noche, si uno para un taxi, le quieren cobrar hasta 500 pesos. Solo porque ven que es una zona de gente con dinero. En cambio en Uber, me cobraron 100 pesos de las Lomas a Reforma. Esto a la una de la mañana. Pero eso no lo dicen los taxistas, ¿verdad? No. Sí.